A este caballero que me invitó, me dio paso a la reapertura, al rebusque que llamamos nosotros los colombianos y hoy vi la movención acá, Dios le pague por invitarme, por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta cantar y más a un público tan hermoso como yo, pal. Dios quiera que algún día pueda estar de nuevo en esta tierra cantando y que yo pueda beber porque yo quiero montar a caballo y beber acá. Bueno, apreciados yonales, muchas gracias. Quien dice, si vuelve o no vuelve, de mi parte está invitado, pero es el pueblo. Este es el agregó y vamos, si yo nos lo permita, que no es la fiesta. Apreciados yonales, usted es una persona recorrida en todo el país internacionalmente. Usted no ve aquí, zona VIP, aquí está la zona del pueblo. A mí, viajito y me quedo allá atrás. Hay mucha juventud, donales. Usted dice que ha subido a su alto piso, yo estoy en equipo, pero aquí del 100% a los 80% es juventud. No quiero abusar el escenario y agradecer a esos 1.200 chobanistas, al ingeniero Salomón Sanable y su equipo, a los alcaldes de los diferentes municipios y de vecinos Tunja, Laura Zagrandi, Paya, Pajarito, que están en el escenario por aquí compartiendo con la comunidad porque son alcaldes populares. Disfrútenlo y mañana continuamos. Muchas gracias.